Como resultado de las alertas expresadas el lunes último por parte de los obreros del Gobierno Provincial de Morona, Santiago, ante la intención de dar paso a la creación de la empresa pública denominada Amazonía-EP. En horas de la tarde, la Cámara decidió por mayoría no dar paso a dicha aprobación. El secretario general del Sindicato de Obreros expresó que no se oponen a la creación de la empresa pública, pero les preocupa su situación laboral. Nosotros como obreros no nos oponemos a las decisiones que toma el prefecto en la creación de la empresa pública. Habíamos hecho una observación de las dos disposiciones que eran generales y las transitorias. Llegamos a un acuerdo, pues no se dio paso. En la Cámara, los delegados municipales de cada municipio analizaron el proyecto, tampoco se dio paso porque se quedó en formar una mesa técnica para una segunda aprobación. analizarlo bien. Yo creo que este tema de la creación de la empresa pública creo que hay que socializarlo. Eso fue lo que le recomendaron al prefecto. Y me parece correcto la preocupación del prefecto para traer recursos a la provincia, porque eso es bueno para la provincia. Y nosotros estamos también para apoyar a eso, pero siempre y cuando se haga a base de socializar a la gente, que tenga conocimiento de lo que se va a hacer. Entonces, nosotros como trabajadores estamos dispuestos a colaborar a la provincia, en especial para el trabajo que se vaya a hacer en los diferentes frentes de trabajo a nivel de los cantones. Lo que reclamamos es de que se respeten nuestros derechos. Eso es lo que reclamamos, se respete el derecho del trabajador. Porque nos sentimos vulnerados cuando no se nos ha consultado o no figura en el proyecto que ellos manifiestan, o se figura estos puntos. Entonces, por ese lado, pues como no ha habido garantías, hemos salido a conversar con el prefecto y sobre todo ayer fue un diálogo para poder aclarar esos puntos. Y creo que llegamos a un acuerdo, pues, y no creo que va a ir a más. Y creo que en la mesa de técnica los representantes de los municipios van a tomar la decisión. Con todo, Julio Tibiran expresó que a futuro podrían apoyar la creación de la empresa pública. A futuro, sí, nosotros estamos dispuestos de que esto, al crear la empresa pública yo creo que va a venir fuentes de trabajo para la gente, ¿no? Entonces, me parece que es bueno. Yo creo que el prefecto tendrá planificado con sus técnicos, con sus colaboradores de los proyectos que quieran hacer. El alcalde del Cantón Morona, quien es uno de los consejeros que no apoyó con su voto para la creación de la empresa pública que pretende la prefectura, explicó sus razones. El día de ayer fuimos convocados por el señor prefecto a una sesión extraordinaria, a todos los consejeros, para analizar en segundo debate la creación de una ordenanza, perdón, la generación de una ordenanza para la creación de una empresa pública que conlleva varios elementos, en los cuales está relacionado con el tema turístico, con el tema productivo, y también el tema de asfaltos. Entonces, en ese sentido, en el desarrollo de esta reunión, hemos hecho presentes nuestras observaciones ante esta idea que tiene el señor prefecto, que desde ya me hemos mencionado, no estamos en contra. Pero sí es importante que las observaciones que nosotros damos sean tomadas en cuenta para mejorar la propuesta. Y hemos hecho una observación clara para el análisis en sí. Y nosotros, como municipios, estamos preocupados por justamente el tema de que se haya incluido el tema de asfalto. Entonces, dentro de esos puntos, hay claridad en la experiencia que se ha vivido ya dentro de esta clase de pretensiones. Y podríamos indicar principalmente cuáles son las partes negativas de la cual. Como ustedes saben, se crea una empresa pública y una empresa pública es para generar rentabilidad. Por lo tanto, quiere decir que si la empresa pública conlleva asfalto, nosotros como municipios ya no podríamos hacer estos acuerdos que hemos tenido hasta ahora en el hecho de que el Consejo Provincial hace asfaltado de las calles urbanas y nosotros, en recompensa a eso, nosotros hacemos mantenimiento de la zona vial, rural. Entonces, en ese sentido, hoy, y estos acuerdos ya serían imposibles. ¿Por qué? Porque el asfalto ya no estaría dentro del gobierno provincial, sino dentro de la empresa pública. Entonces, por ahí ya hubo una alerta porque tomemos en cuenta que todos los municipios y juntas parroquiales me parece que nadie ha puesto dinero para contratar asfalto. Y estaremos seis meses el próximo año hasta una reforma presupuestaria para empezar a poner dinero para contratar asfalto. Entonces, ahí ya hay una dificultad que en verdad para nosotros es una alerta. Aparte, el Cantón Morona hemos dicho, y eso no es ahora, lo hemos dicho antes, estamos preparando todo lo necesario para adquirir las máquinas necesarias para asfaltar desde el municipio de Morona. ¿Y eso qué quiere decir? Que si nosotros como institución vamos a empezar a asfaltar, ya no contrataríamos el asfalto de esta empresa pública. Entonces, ¿dónde está la rentabilidad? ¿Quién podría contratar con esta empresa pública? Entonces, no vemos factible esta clase de situaciones. Y aparte, dentro del desarrollo del documento, dice clarito que toda la maquinaria, que la mecánica y el personal de asfalto pasa del Consejo del Gobierno Provincial a la empresa pública. Entonces, la duda también es ahí con los obreros. ¿Qué va a pasar con ellos? Eso es un despido intempestivo. Y eso ya genera también demandas, y demandas genera, lógicamente, pago de indemnizaciones. Entonces, hemos pedido al señor prefecto que más bien no nos apresuremos en el tema de aprobar esta ordenanza. Y lo que tenemos que hacer es crear una comisión especial donde estén los representantes de los alcaldes, de las juntas parroquiales, que estén representantes de los obreros, que si es que va a ser una empresa productiva, necesitamos que estén los productores, cuál es el área que va a participar ahí, la parte turística. O sea, que exista este conglomerado. Y que ahí se explique cuáles son los objetivos, cómo lo van a hacer, de qué manera han visto en números que se puede tener rentabilidad. Que exista ese debate. Y luego de que tengamos ya un instrumento debatido por todos, socializado, y que todos estén de acuerdo, entonces ahí sí presenten a la Cámara y hacemos una revisión para poder aprobar o no. Entonces, en base a eso ha habido, ustedes han visto, la gran mayoría de los consejeros han estado en esa línea. Y pues nosotros aspiramos de que dentro de la nueva propuesta pues se genere justamente lo que hemos pedido. Por el bien de todos especialmente. Y que esté claro también cuál va a ser la participación. Ayer el prefecto mencionaba de que no se van a topar los convenios, que se van a mantener los convenios con las instituciones. Pero en verdad que hemos pedido de que eso que dijo el prefecto esté en el papel. Que esté escrito para asegurar de que nosotros veamos cuál sería la forma, la modalidad que vamos a utilizar para seguir trabajando de aquí en adelante. Así que no estamos en contra de la idea de una empresa pública. Si es que eso nos va a generar un acuerdo con organismos internacionales, bienvenido sea. Pero sí, no podemos estar de acuerdo en que la parte de asfalto esté dentro de esta empresa pública. Hemos pedido más bien que eso hablaba aparte. Mencionó el prefecto que se va no solamente a hacer una empresa, se va a hacer algunas. Entonces, ahorita que se haga lo que es la parte productiva y turística y luego se analice la parte de asfalto, a ver si es factible o no y que se revise números para ver si eso puede generar alguna expectativa importante. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.